bueno y continuaremos un día más aquí en la casa de dominguito miren qué bonita quedó comenten a ver qué les pareció aquí estamos entrando a su domicilio a su domicilio mira aquí todavía están las chicas terminando de dar el último el último toque ya que se va a quedar sin piso solamente así con su terrenito y el alfonso recogiendo la basura más ahí hay otra mira aquí está limpiando adentro se va a aparecer con la pata de vacilación limpiando un veo se va a emparejar aquí también como que era un tipo de potrerito pero se va a emparejar para que quede bien bonito para que quede bonito sí va entonces así es como quedó amigos y aquí vamos a continuar trabajando el día de hoy estamos ya en un nuevo día más de trabajo cómo están chicas bien todavía trabajando un poquito cansada pero con buena actitud verdad aquí sólo vamos a agregar la tierra porque está un poquito desasen ¿cómo? desanivelada y lo que queremos es para dejar más el terreno para que su cama no vaya a quedar así floja ajá con una de parte arriba y en la otra lado ajá cuidao sonrita es que esta cosa es bien grande el palo es bien largo ajá el más chiquito ese es el más chiquito que tiene la dania ahí el de dominguito el de dominguito por eso es de cabo pequeño bueno entonces amigos el día de hoy venimos a hacer la mudanza de dominguito a su nueva casa no vamos a hacer una inauguración así como excelente servicio porque no tenemos dinero pero no vamos a dejar de celebrar con algo vamos a celebrar así que pendiente de los videos vamos a celebrar aquí la inauguración de la casa de dominguito que fue terminada en dos días y este tercer día ya es sólo los últimos detalles que es la mudanza y la entrega ¿verdad sandrita? sí hoy va a ser la entrega de la casa bueno pues continuaremos entonces bueno aquí tenemos a dominguito ya hola dominguito buenos días el día de hoy vamos a pasar sus cositas para la casa así es así es lo que es importante digo yo creo que todo son los palos y eso lo voy a cargar yo por el espacio vaya pero le vamos a ayudar ala su ropita mi ropa su cama mi cama solamente ¿sabes esto? charlie un minguito tiene una butaca así como la de mi papá y que la ivón ahí vio al diablo ah sí la ivón vio la vida de una butaca preguntale la ivón cuenta esa historia preguntale vas a ver mi papá que vio la butaca ¿verdad charlie? la de si eso ajá porque mi papá era más grande la butaca de mi papá poner ahí mira a milcar a milcar ponela ahí bajala bajala solo para que la enfoque era más grande va a charlie de mi papá era como por aquí veía así era ajá pero era un poquito más recostada ajá más para allá ajá y después entre la ivón vio y mi papá se sentaba en su butaca ¿verdad? así por los palos por el palo de de cómo se llama mava charlie ajá de mango el coche sí eh de leches y en una de esas dice que la ivón vio sentado al diablo ahí así dicen babos así cuenta la historia va entonces que más vamos a llevar dominguito radio ese es el radio dominguito ese parece al del gallito ¿te acuerdas? ah sí se parece yo también tenía uno así solo que como el palo se les quebró esto entonces le pusieron un un cable un cablecito al del gallito un cable we su caja dice donde va a poner su agua aquí es su caja mira Raúl pásame tu madre está murillo su radio ahí está el tesoro ahí está el tesoro ahí está ahí está ahí está ahí está que pesa por el tesoro aquí está el tesoro de los gigantes del caribe ah de veras ah de veras mira una nenona ah la parece que hay un tesoro ahí mira ese es el diario eso una nenona ve una nenona vaya ahí tiene sus trastecitos mira esos sus trastecitos ah sus gorritas sus trastecitos pero mira él como no le cabía en la casa tapado lo tenía con nilo allá ve ajá porque no eso lo voy a cargar yo ahí está su maletín también ah la motilita ah pobre dominguito ah aquí está esa motilita también mira ah con sus calcetines sus sus lociones y todo vaya el espejito y todo eso mira vaya entonces eh vaya ahorita vamos necesito a alguien que de las chicas que grabe para poder ayudar a jalar todas estas cositas que ahí tengo una que ya 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 lla en las manos dice aaa las manos ya yo llevo una jajajaja vaya pues mira de veras que dominguito no tiene muchas cosas va mucha no ¿ya sacamos todos ya solo la camita tiene nada más y esos son sus machetillos para que puch cuidado almanzo las tabla si que hay que llevarlas aquí un nene nos va a ayudar a llevar las tablas esas son las tablas de su cama porque el terreno no es parejo bueno y vamos a salir ahorita con todas las cositas ahí va Milcar con un sillón andamos cargando aquí un niño también que es vecino nos está apoyando la tiene mala va ahí le andaba en el monte cortando cuidado ahí con el nene va a pasar miren como nos está ayudando ese nene cuatro tablas lleva todas las tablas de la cama un animal aquí es un escorpión y también le llaman un niño dormido es como una culebra venenosa lo sacaron de emergencia al hospital la hija de doña chabela si pues la mamá andaba en el monte estaba entrando más leña también entonces me contaba el pueblo de que está recuperando pero aún le duele porque se va a ir al hospital y solo pocas pastillas le dieron y solo un suero que le pusieron tenía que ponerse unos sueros más y comprar más pastillas pero no tienen dinero me estaba contando me acabo cara su bracito miralo solo puede mover porque le duele te duele mucho nene cuántos días tenés de estar así ocho días está fuerte eso ahí vamos a ver qué podemos hacer por vos nene ahí va Dominguito con sus herramientas de trabajo igual Danielita le está ayudando a llevar sus herramientas de trabajo ya que él y aquí están las de nosotros miren todavía no las hemos llevado anoche ya no nos dio tiempo llevar todas esas herramientas bueno y vamos a acomodar las cosas de Dominguito mirate Charly la vamos a poner así porque él la quiere así oíste ah va todo lo que estamos colocando en el lugar es porque le estamos afrontando a él que así la quiere ma ah vaya entonces nosotros no esperamos ponerlo así verdad ya trajimos las tablas Dominguito allá ajá el niño se las trajo a traer las tablas Dominguito no sabe que ya las tenemos aquí bueno así es como ya eso es todo lo que tiene Dominguito ya nos trajimos todo va y se la abren primero o no ahora solo nos falta desarmar la casita vamos a ver que podemos hacer ahí esta es para allá no son dos bueno Dominguito le gusta usar tablas debajo de su cama ya que no tiene piso y a él no le gusta que se le llene de tierra y además que la tierra pues y la humedad destruyen esas patas entonces es una forma de cuidar sus cosas ahí está Dominguito y a Mílcar viene el tesoro trae tesoro ah la granja llegó a Mílcar ve si viene detenelo ahí nene cuidado con el tesoro a Mílcar no pero aquí está bien en este lado nene detenemos ahí la ventana por más también le hay que poner unas tablas mira cuida sus cositas mira a ver cuida sus cositas el Dominguito va mira su sabanita bien hacia ahorita si miren pues ahí estamos acomodando ya en una mejor casa para vivir aquí con don Domingo mira no tiene chamarras para taparse mira no tiene chamarras para taparse ¿no dice doña Sabina? ah que tiene chamarras para taparse si doña Sabina doña Sabina ah bien allá está en el hay una de sus sabanitas ahí afuera está ahí se quedaron ahí se quedaron ah bueno miren ahí está su caja de tesoros de Dominguito ahí tiene algunas cositas esas cosas las tenía afuera pero ahora las va a tener adentro si como vean que antes la cajita era muy chiquitilla entonces apenas cabía ajá gracias a Dios pues ahí sí que como ya y literal eso es todo lo que es lo que tiene no tiene más no porque solo tenemos una chamarrita tal vez que tenga y es literalmente todo lo que tiene verdad ajá entonces este ahorita está amplio porque gracias a Dios esta cajita es grandecita creo que es de 4 por 4 por 3 y me dice antes que dormí en las tablas cuando lo conocimos ajá de veras pues y él está bien contenta y sé que él duerme más bien en esta camita más cómodo suavecita está sacada porque la colchoneta que tiene es una de las mejores colchonetas que hay sí una colchoneta de algodón de algodón pues ahí sí que la verdad que que te fluma no ahí sí que fete que agradecido ahí sí con todos los escritores que han hecho posible no solo lo de su camita que también lo de su hogar verdad ahora se está pasando esto es para estar entregando la casita para que vean como va a quedar él para que también así los escritores queden contentos y y vea pues que está claro que se lo está haciendo y ahí sí que si ellos hacen el esfuerzo de dejar de ponerse o comerse algo fuerte por ese buen corazón que estén muchas agradecidos que Dios se los bendiga se los multiplique y nosotros nada más nosotros somos un puente nada más nos queda también poner nuestra parte acá verdad así es bueno pues entonces miren hasta los niños andan ayudando a jalar las cosas el día de hoy aquí anda otro ajá entonces miren ahí ahí tiene alzaditos sus zapatos de salir ve tienen su par de zapatos bien gustaditos los tienen ajá ajá es cuando va a pasear digo yo es cuando va es para dominguear es para dominguear para dominguear para dominguear no puede ser más domingo para dominguear bueno amigos pues con esto nos vamos a despedir dominguito se fue para su casa vamos a traer más cosas que vamos a traer más cosas si querés te digo que venga vamos a traer más allá ve 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 a la ve 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 miren entonces ahí trae su lavadero va eso eso es lo que lo que había ido a traer dominguito adentro afuera que se quiere no donde casi se lo colocamos una vez es que el tiene adentro el adentro lo pone afuera o adentro ahora por ahí bueno bueno entonces dominguito algunas palabras que quiere agregar usted para para cada las personas que le ayudaron que le parece su casa si si pues muy agradecido por mi casa verdad que si si soy agradecido que con todo esto pues ya me cambio de ambiente va que si más segura y no se le va a llover ahora miren pues si entonces estoy agradecido si ok bueno pues dominguito gracias a los muchachos verdad que ya han venido a dar la mano todo a trabajar a trabajar no se como como vienen como les pagan a ver solo Dios verdad que ajá pero yo les agradezco ok va pues entonces dominguito y los chicos aquí le hacemos la entrega de su casa esta ya es para usted para que usted viva así es entonces nos vemos en un próximo video más la próxima